El día que Colombia tuvo tres presidentes. Un 13 de junio de 1953, Laureano Gómez, quien había sido electo unos años antes presidente del país, pero se había ausentado del poder alegando razones de salud, decidió ordenarle a su presidente encargado, Roberto Urdaneta, que destituyera al general Gustavo Rojas Pinilla. Urdaneta, quien era quien formalmente ostentaba la presidencia, era en la práctica un títere de Laureano que le hacía caso en todo lo que éste le ordenaba. Sin embargo, conocedor de lo impopular que era el gobierno conservador, por sus medidas retrógradas y filiación con los fascistas y los nazis, decidió negarse a destituir a Rojas Pinilla por la gran popularidad que éste tenía entre el pueblo. A Laureano esta situación le molestó bastante, por lo cual decidió ese 13 de junio de 1953 destituir a Urdaneta como presidente y resumir la presidencia él mismo para destituir a Rojas Pinilla. Sin embargo, nadie le hizo caso y todo el país se puso de acuerdo para derrocarlo. De esa manera, ese mismo día terminaría asumiendo el poder el general Rojas Pinilla.